No estoy pensando en el resultado de ellos anterior, yo creo que uno tiene que estar pensando en lo de uno y en lo que viene, es un equipo que tiene cosas muy interesantes, tiene muy buenos jugadores, como le dije recién en toda esta charla que hemos estado hablando, nosotros tenemos que buscar ser dominantes del juego, defensiva y ofensivamente, que no sea solamente una situación que se dé cuando juguemos de local que tenemos obligación, sino también de visita, y espero que ese sea el inicio para lo que venga, en cualquier situación que se dé de partido, ya sea jugando de local o jugando afuera. Pero dentro de lo que nosotros estamos buscando con el trabajo que estamos haciendo en la parte mental es eso, es buscar un resultado que sea siempre positivo, pero siempre buscando ese resultado o ese objetivo definiéndolo de una manera diferente, es muy fácil decir, bueno, vamos a buscar el no descender y eso te da un resultado si no desciendes, bueno, estamos diciendo lo mismo, vamos a buscar la liguilla y eso da como colofono, como situación que se debe presentar como borológica, si uno clasifica la liguilla de tener una cantidad de puntos tan grande que la situación de descenso no existe, o sea que es cambiar un poco el lenguaje, no más, un poquito de programación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!